para poder registrarte a la plataforma parques of nariño tienes que acceder por medio de un enlace de una convocatoria o proyecto o ingresar a www.psnr.com una vez ahí nos dirigiremos a parques of nariño convocatorias en este caso escogeremos la convocatoria comunidad emprendedores y empresario pero tú puedes escoger la convocatoria o proyecto que más gustes una vez dentro de la convocatoria nos dirigimos a la sección de inscripción y seleccionamos la opción que más te interese ya dentro de la plataforma parques of ingresa tu número de cédula de ciudadanía y selecciona la opción validar si ya está registrado saldrá un mensaje para proceder a realizar la inscripción al curso en caso contrario ingresamos la cédula de ciudadanía y nuevamente le das clic al botón validar ingresamos el formulario de la plataforma llena todos los datos solicitados aceptamos términos y condiciones y le damos clic en registrarse a continuación saldrá un mensaje de confirmación del registro y selecciona la opción continuar para llenar el formulario de la convocatoria seleccionada y nuevamente llenamos todos los datos solicitados selecciona la opción enviar a continuación saldrá un mensaje de confirmación del registro y selecciona la opción continuar y listo ya puedes acceder a la plataforma parques of nariño recuerda que para ingresar debes escribir el correo electrónico con el que nos hayamos inscrito y la contraseña es el número de cédula de ciudadanía